hoy en un vídeo tutorial gente en el cual te voy a enseñar a cómo guardar publicaciones de nuestros famosos twitteros lo cual es bastante fácil y bien sencillo y también a cómo verlo lo único que tú tienes que hacer es fácil y sencillo buscas la publicación que tú desees guardar yo en mi caso pues es está aquí lo único que tú tienes que hacer es irte irte aquí esta opción que es éste como cuando esa opción no sé sinceramente como sea pero es esta opción y después de eso te vas a ir a agregar tweet elementos guardados y tú notas que ya se agregó el tuit a los elementos guardados aquí te dice ver pero pues no es necesario darle aquí en ver porque se quita rápido lo único que tú tienes que hacer es irte aquí esta opción que dice guardados yo por ejemplo también guardé éste lo vamos a guardar y también vamos a guardar éste para que tú veas que hemos guardado tres vídeos de los que yo tenía nos vamos a la opción de guardados y aquí debemos de tener las opciones de nosotros hemos guardado ya sabes si te gustó el vídeo dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo